Bajo la tutela de Carlos Martí, la preselección de béisbol de Granma inició sus entrenamientos con vistas a la 61 Serie Nacional. Los alazanes retornaron a su cuartel general, el Estadio Mártires de Barbados, con la mira puesta en el título del próximo campeonato béisbolero. Comenzamos hoy, como tú ves, con tres semanas atrás, porque estaba planificado un entrenamiento de dos semanas, producto de algunas situaciones que no se pudieron cumplir con eso. Vamos a empezar el día 29 con siete semanas de entrenamiento. Por lo tanto, creemos que hay que duplicar la calidad en el trabajo, porque un equipo tiene que prepararse más o menos con más frecuencia. Y creemos que ahora hay que recuperar la máxima calidad en los entrenamientos y que los atletas tienen que estar conscientes de lo que se perdió ya. Hay que tratar de recuperarlo en el tiempo que nos queda. Por lo tanto, creemos que hay que hacer un mayor de los esfuerzos para buscar la forma deportiva con vista a defender el título en la próxima Serie. Los más de 40 atletas que integran la preselección buscarán hacer el grado de los actuales campeones de la pelota cubana. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rosa María Torres Montalbán, Noticiero Nacional Deportivo.